Ah caray, y estos salieron más cabrones que bonitos ¿Quién no habrán escuchado hablar de la convención de Viena? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. La Convención de Viena fue adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena, Austria, y entró en vigor el 24 de abril de 1964. Fue complementada en 1963 por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 174 estados pertenecen a la Convención y en los pocos estados que no se ha firmado el documento, sus disposiciones se aplican como derecho internacional consuetudinario. En el tratado se especifica el respeto a quienes se han identificado y han entregado sus credenciales oficiales o diplomáticas ante los presidentes, ministros y reyes de otros países con los que se mantienen relaciones diplomáticas. Se establece que el suelo de las embajadas es territorio del país representado y por ende se deberá de respetar su soberanía. Por ello, el señor Assange, al solicitar asilo y cobijo en la embajada ecuatoriana, está sujeto al respeto al suelo extranjero en el que se encuentra. Lo mismo pasa con los autos y aviones de las embajadas.